Manos arriba quiero verlos gritando, izquierda a derecha quiero ver a Gitan. Pasión de este grupo de estación que le pone ya sazón, el país, la nación, llega, llega la canción. Te presento a cada uno de los que tienen talento, talento ya se nace, no se hace, no me hagas el intento, una frase se me sale la sorpresa y hace abresas, divertidas. Los que cantan se tratan con un tipo que no está justo, si tú pediste algo, ay, no te te lo damos. Quieres una ha de América y está, si quieres uno remite lo canto. Manos arriba quiero verlos gritando, izquierda a derecha quiero ver a Gitan. Todo el latino se encuentra apoyando, agitando, agitando. Mi paso nacido, si la solfa mi reto alrededor de lo que hago es que me expreso en español. Traigo gifo latino, juro quiero un disco de platino que me la veo por ese ritmo que está arrasando duro. Subo, subo, hasta arriba y la gente se anima con la rima. Que es la fina, tengo cuidado con mi límica, que ya están aquí los pedas de brumquín. Si que me vamos, si que me vamos con esto que dice así. Inclusivo sonidos de barrio que vine minando en ese horario con vocabulario me como el sentido de esto. Y yo te digo mi amigo que viene excesivo que mando, pero yo te sigo rimando. ¿Para qué me casas lo que necesites? Un cuento navio bulloso rápido. Pues se corre el camino, se despide González, a mí no me casas, los dejo parados. Con mi lenguaje está bien a batalleros, yo doy esa teca y estoy preparado para la batalla. Manos arriba quiero verlos gritando, izquierda a derecha quiero ver agitando. Todo el latino se encuentra apoyando, agitando, agitando. Manos arriba quiero verlos gritando, izquierda a derecha quiero ver agitando. Todo el latino se encuentra apoyando, agitando, agitando. ¡Gracias! ¡I know you can!